Aspectos a tener en cuenta al hacer cruzamientos bovinos. Al momento de realizar cruces, buscando aumentar producciones, no todos los cruces responden de la misma forma. Los cruzamientos, para obtener resultados, deben ser planificados y no usarlos de forma indiscriminada, pues un mal uso o asesoramiento de cruces puede llevar a casos peores que los anteriores, evidenciándose un retroceso genético en los bovinos resultantes del cruce. Al realiar cruces, indiscriminados o no adecuados, se pierden características valiosas de especies infravaloradas. En el año 1950, con el avance de la técnica reproductiva de inseminación artificial, se facilitó transportar material genético bovino de países desarrollados a países en vías de desarrollo. Algo que hay que tomar en cuenta es la adaptación al ambiente, pues la genética es la misma, pero si las condiciones ambientales proporcionadas al bovino son distintas, los rendimientos de igual manera serán distintas. Al no utilizar razas autóctonas en los cruces se ha provocado un declive por las razas criollas, acción desfavorable para el ganadero, pues está perdiendo la adaptación que ya tienen estos animales a la zona. Al momento de realizar cruces, con visión doble propósito, en cualquier ato ganadero, se deben tener una serie de cuidados antes de realizar estos cruces. Las características de adaptabilidad y producción, no todas responden igual en los cruzamientos, los grupos raciales responden de forma diferente al momento de utilizarlos en cruces, es tal el grado de énfasis de esto que depende mucho del sexo, del bovino si es hembra o macho, las condiciones ambientales son determinantes, pues las respuestas de los cruzamientos dependen de estas condiciones, especialmente en temas de sanidad y alimentación, por estos motivos, los productores ganaderos deben realizar evaluaciones genéticas de las características de interés. La respuesta de los cruzamientos no es aislada o independiente del valor genético de los bovinos, debemos recalcar que no hay en el mundo ninguna receta mágica para aplicar un cruce u otro, al momento de planificar y llevar a cabo cruces en su ato ganadero, hágalo en base a una asesoria y análisis previo, se puede apoyar en un veterinario, para que de forma clara le pueda dar los ventajas y pros del cruce que quiere realizar, hay que recordar que toda acción conlleva. Ventajas y desventajas, los cruces al igual que ventajas, también traen consigo algunas desventajas.